Colocamos el soporte de amortiguador Apretamos nuevamente el tornillo del mando Para utilizarla con sólidos como barredora Utilizamos este acople que es totalmente recto Para los líquidos Porque tiene una pequeña pronunciación hacia arriba Vamos a conectar este Que es el de los líquidos A presión Desconectamos la hoquilla Que es la que se encarga de distribuir y graduar el producto La manguera de líquidos Que viene con sus abrazaderas de presión Los líquidos Los líquidos Los líquidos Gracias por ver el video.